Buen día, buenas tardes, muy buena noche a todos los que siguen este canal. Estamos a 12 del 11 de 2021 y toca hablar sobre nuevas actualizaciones. Prácticamente no hay mucha información referente a lo que es información de esta fecha. Más bien, el día 18 posiblemente tenemos una buena actualización referente a lo que es SIN. Y lo que tenemos la información es que el SIN 7 que estaba previsto para ser lanzado va a sufrir un pequeño atraso y posiblemente se ponga el SIN 8. Si me entra entre hoy y la próxima semana se consiga reparar, modificar, se pondrá el SIN. Pero en caso de que no dé tiempo, se va a poner el 8. ¿De acuerdo? Esta es la información. Y otra información, hay, bueno, hay dos tres informaciones referentes a lo que es la disponibilidad. Quien quiera, quien quiera, de tener este avión Charlie Roman Julie 900 y la versión Charlie Roman Julie 1000 que está a la venta. Esos son productos de terceros. Esto es de Airsoft. También, otra cosa, lo que había pendiente, lo que vamos a entrar es en lo siguiente. Vamos a entrar aquí. Y ya vamos, ya lo que nos pone por acá. Aquí lo que dice es en lo siguiente. Solo falta 7 días para lanzamiento de nuestra edición de Juego de Leña. Y el contenido de Javier Calder, Reino A, Raze. ¿Qué características nuevas esperan más? Uno de los nuevos aviones, aeropuertos, misiones, saldades, etc. Es lo que ellos vienen ofreciendo y la cual este nuevo complemento ya puede utilizar el directo 12. ¿De acuerdo? Pero, pero aquí lo que dice, tal vez planeando, bueno, aquí dice que Reino A, Javier Calder, Javier Calder, Javier Calder, Javier Calder, Javier Calder, Javier Calder. ¿De acuerdo? Hay que comprarlo, pues no importa cómo, estamos emocionando, por la próxima juega. Ya sabéis que es un complemento, aparte, que hay que, si lo quieres, lo tienes que pagar. También queda la posibilidad de bajarte lo que es el aeropuerto. No es el mismo, no es el mismo que ofrece aquí, es el mismo, son aeropuertos, los mismos aeropuertos, pero no con los complementos que ellos están ofreciendo. En este caso, necesitaría unos aviones específicos para hacer la prueba. Y también podemos buscar uno compatible y podemos utilizarlo para hacer la simulación exactamente de esta carrera. Yo debajo del vídeo voy a poner la descripción, vosotros lo bajáis y lo podéis probar. Pero, ya os digo, no es el mismo, la respuesta es el mismo, lo que es el complemento es distinto. ¿Vale? El complemento es mucho más, aquí está yo anunciando, tiene mucho más separado con su público, con, en fin. Y que más, y lo que dice aquí exactamente es, el trailer oficial, que yo después, después del vídeo, no lo voy a complementar. Es un vídeo muy cortito, que, como dice aquí, está disponible en Marketplace. ¿De acuerdo? El trailer oficial, que pertenece a EgoSort, y que quien quiera, bueno, ahí está disponible. Sí, ya a partir de ahora, casi la mayoría de las cosas que van saliendo, ya hay que pasar por caja y sortar caja. Más información, prácticamente información, aquí tenemos, aquí. nos está avisando sobre lo que es, lo que estoy hablando sobre, eh, la actualización del SEDC. ¿Ok? Dice, las ramas de desarrollo se bloquearon, la semana pasada aparecí 7. ¿Ok? Y después, aquí, ya habla sobre la división, de la expansión, dice, porque es una expansión, lo que es el reino arrastro. Prácticamente, es una expansión, si hay un espacio, eso hay que pasar por caja, quien lo quiera. Entonces, yo estuve dentro del ensay, probando exactamente, y no había manera de probarlo. Es que, el fallo va por todos los costados. Entonces, a raíz de esto, se dieron cuenta de que el SEDC 7, eh, había fallo. Las pruebas preliminares, eh, se hizo, solamente tenía este complemento, y el SEDC 7. Pero, como ya lo he dicho, eh, no había manera. Eh, los controles fallaban, fallaban muchas cosas. Había un, un par de días determinados, solamente para la prueba. Mientras preparaba lo que eran los mandos, los controles, el tiempo iba pasando. Y luego, cuando ya entraba, pues, entraba ya de lleno en la carrera, ¿no? No, no, no había manera de, de, de coger, salir, poner los motores, nada. Si ya entraba de lleno, en plena carrera, no había manera de coger, digamos, no sabía quién venía atrás, quién venía adelante, quién venía en el costado. Porque ya estaba, salía adentro, ya, el avión volando, en, con otros competidores. Entonces, no, no hubo, yo, a, a, a la primera hora, desistí, me retiré, porque entraba y siempre era lo mismo, no había control, eh, los controles, prácticamente tardaban en hacerlo, los mando, todas esas cosas, claro. Eso no, no, no había manera, no había manera, ¿eh? Así que todo era un vídeo, no había manera de, de participar. Bueno, y aquí, dice, como se discutió durante una reciente sesión de preguntas y respuestas, los desarrolladores, entonces, se había planeado usar el CIN8, ¿eh? Entonces, aquí, el CIN8 es la que no va, eh, bajar en estos días. Eso todo es, si, da tiempo, si no da tiempo de arreglar el CIN7, si aquí, el CIN7, que se está reparando, no da tiempo, ¿eh? Se va, va a entrar el CIN8, ¿de acuerdo? Todo. Eso, digamos, es lo que se tiene previsto, ¿de acuerdo? Y más, pues nada, aquí, como ya sabéis, cada día más, y más, y más, hay actualizaciones de terceros, y la mayoría hay que pasar por CIN8. Y a partir de ahora, casi todo lo que viene ofreciendo, hay que pasar por CIN8, acá, aquí viene un ofrecimiento, para aquellos que no habían estado antes, cortesía de CIN8, simulación, quiere exactamente, en Kira, se puede bajar un complemento, que es la isla de canal, ¿de acuerdo? Me lo he bajado, está muy bien, está muy bien, es muy bien, es un complemento, para que vosotros veáis el buen trabajo que hay, ¿eh? Solo se necesita una cuenta gratuita, de Orbeez, se hace, digamos, la entrada, se te registras, una vez que viene la confirmación de que está, te viene una adhesión, le das, y ya puede entrar. Entonces, prácticamente sería, esto aquí, este complemento, ¿eh? Es que inicia la sesión para descargar, una vez que ya, yo en mi caso, pues registrado, no había ningún problema, pero, para esto, tenéis que entrar y hacer lo que es, aquí, escribirse, escribe, inicias la sesión, te mandas aquí exactamente, y te bajas este complemento, completamente gratis, está muy bien, muy bien, muy bien, porque es una isla, donde existen, digamos, muchísimos barcos, lanchas, yates, aquí tiene animaciones, y en fin, y esto es, digamos, fijaros, como es la parte esta, es muy bien, para que vosotros probéis los productos que ellos ofrecen, es, digamos, una bienvenida, vosotros lo veis, y si dentro hay algo que os interesa, ya sabéis, ya sabéis que, se pasa por caja, y lo adhiere, pero este de aquí, es completamente gratis, ¿ok? bueno, novedades, más sobre, lo que tenemos, prácticamente ya no tenemos nada, lo único que tenemos, es, aquí, al final, que nos avisa, que el próximo blog de actualización, será ya 18 de noviembre, dentro de unos cuantos días, y tendremos la última actualización, que posiblemente, posiblemente, sea el SIN 8, en caso de que no dé tiempo de arreglar el SIN 7, ¿de acuerdo? hay un programa, establecido, dentro de la programación, entonces, si no se puede poner uno, se pone otro, digamos, es, la ruta, que tiene previsto, de cada mes, durante el año, entonces, ya, a final de este mes que viene, ya, saldrá, digamos, lo que saldrá para el año que viene, pero, de momento, lo que tenemos previsto, sería eso, esta aplicación, y, sobre los complementos, de, de, que comité antes, tenemos aquí arriba, sería esto, de las carreras de aviones, prácticamente, no es más nada, también se habla, que ya, ya, eh, si actualizamos, lo que es el Direct 12, este volador va a funcionar perfectamente, que si, ya, empieza, a incrementar, lo que es la, manera, de que los colores, y los tonos, sean más, digamos, amigables, utilizando el Direct 12, ¿de acuerdo? bien, entonces, prácticamente, aquí, no tenemos más nada, ya, si sale algo durante esta semana, pues, lo publicaría, eso es todo, y ya, damos paso, a continuación, sobre, sobre lo que es, sobre, este, trailer, es un, muy cortito, sobre, este modelo, que, quien, quiera, hay que, exactamente, pasar por, caja, tampoco, Markiplase, y que, pertenece, a, Aerosoft, bueno, eso es todo, y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Aerosoft ¡Gracias! ¡Gracias!